¡Viva el Sino! ¡Viva el Sino! Compañero Andrés Manuel López Obrador, próximo presidente de la República. Compañeras y compañeros, entramos en una fase fundamental de la campaña electoral. Estamos a sólo 71 días de la elección y tenemos que consolidar en el Estado de México y en todo el país la campaña de nuestro candidato Andrés Manuel López Obrador para refrendar el triunfo que logramos en 2006 con organización y con la fuerza necesaria para evitar que nos vuelvan a robar la elección. En el Estado de México enfrentamos al peor de los prismos. Ese prismo que no se toca el corazón para manipular y comprar la necesidad y la pobreza de la gente. Lo enfrentamos hace un año en la elección de gobernador y ahí nos quisieron aniquilar. Decían que íbamos a tener menos del 10% de la votación. Y no solamente enfrentamos a este adversario, sino que mantuvimos a nuestro movimiento vivo y creciente. Logramos el apoyo de más de un millón de mexiquenses que hoy tienen que ser tres. Vamos por tres millones de votos en el Estado de México y con ello ayudaremos a Andrés Manuel López Obrador a ser presidente de todos los mexicanos. ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! Por supuesto que se puede, pero tenemos que trabajar muy fuerte. Tenemos que trabajar con unidad. Y ya hemos logrado lo más importante, tener al mejor candidato a la presidencia de la República. Ir con todas las izquierdas y las puestas progresistas unidas. Eso lo empezamos a construir en la elección del gobernador en el Estado de México. Y gracias a la unidad que logramos en la elección del gobernador, hoy tenemos candidato único, tenemos a las izquierdas unidas y tenemos las condiciones para ganar la elección. Por eso es muy importante que esta unidad se refleje también en las elecciones locales, en la elección de municipios y diputados locales. Y yo quiero convocar, aprovechar esta oportunidad para convocar a los dirigentes del PRD, del PT y de Convergencia, hoy de Movimiento Ciudadano, para que recuperemos ese espíritu unitario y vayamos en todos los municipios del Estado de México unidos. Estamos a tiempo de lograrlo. Ya hay que levantar la vista, hay que tener altura de miras, porque lo que quieren los mexiquenses es vernos unidos y trabajando en torno a la figura y la campaña de Andrés Manuel López Obrador. Y si logramos esa unidad, vamos a volver a ganar el Estado de México y vamos a ser Andrés Manuel el Presidente de la República. ¡Que viva el Estado de México! ¡Que viva Andrés Manuel López Obrador! ¡Que viva México! Gracias. Saludamos también a Valentín González Bautista, candidato a diputado federal, Distrito 29.